Dos temas que compartir con ustedes en este capítulo de Impolíticamente Correctos. Agudiza la situación entre Danilo Medina, Jenny Bernice, Wilson Camacho. Y ahora tenemos que no solo introducir a Lucía Medina, sino hablar de la advertencia que le ha hecho Danilo a Jenny y Wilson. Y tú te preguntarás, ¿cómo es posible que Danilo Medina se dé el lujo de amenazar a Jenny Bernice y Wilson Camacho? Y yo te respondo, bueno, gente de menor pedigrí lo ha hecho. Y el otro tema involucra a José Ignacio Paliza, Lisandro Macarrulla y Guido Gómez Mazara. Quédate con nosotros porque tenemos mucho que analizar y unas cuantas cositas que revelar. Francisco Pagán es una pieza clave de cara a Danilo Medina por un factor simple y básico. Él fue director de la OISOE. Y la OISOE fue una de esas cajas chicas de Danilo Medina, al más puro estilo del Fomper. Y no lo dije yo, Julio Martínez Pozo. No lo dije yo, Charlie Mariotti. Lo dijo la misma Lucía Medina. ¿Recuerdan ese video por ahí que se hizo viral en donde la hermana del presidente revelaba la importancia del Fomper y de la misma OISOE? Pero miren, aquí tenemos algo que establecer directamente. La OISOE tenía una particularidad. Recuerden que ese organismo del Estado despachaba directamente con el en aquel entonces presidente Danilo Medina. Y de cara al perfil psicológico de una persona como Danilo, el mismo que se daba el lujo de decir yo quiero mi congreso, yo quiero mi partido, etcétera, etcétera, ya usted podrá imaginar a qué punto Danilo Medina manejaba la OISOE. Y es por eso que la reunión del PLD que culminó hace unas horas me informan que al menos en un 90% de la reunión se habló del caso de Francisco Pagán y de la OISOE. Porque es que hay una vinculación directa con Danilo Medina. Y eso no lo despinta nadie. Ahora bien, en medio de todo eso, no es ese el tópico en el cual yo quiero centrarme. No sé por qué Lucía Medina de repente es tan importante para Danilo Medina. Aquí yo tengo que recoger mis palabras a raíz de una revelación que me han hecho. Danilo Medina le ha dejado saber claramente a Luis Abinader y a su equipo de justicia independiente protagonizado por Miriam Germán y los gemelos fantásticos que para él Lucía Medina es intocable. Yo ignoro, yo desconozco cuál es el arma que tiene Danilo Medina o cuál es el as que tiene bajo las mangas que se ha dado el lujo de enfatizar de la manera más prístina ante Jenny Berenice, Wilson Camacho, Doña Miriam la Indomable y el mismo presidente que no le pueden tocar a Lucía Medina. Y aquí se revela un Danilo Medina que yo no conocía. Un hombre sensible, un hombre empático, al menos ante la inminente desgracia de su hermana Lucía. Yo no sé si ustedes quieren tomar esto como una amenaza, una advertencia o un ultimátum, pero Danilo Medina se ha plantado en dos patas y no quiere que le toquen a Lucía Medina. Pero ese es el mismo Danilo Medina que nosotros habíamos visto como un individuo capaz de sacrificarlo todo, pero que nunca se llegue a él, entre otras cosas porque él tiene la esperanza, pero eso está en su cabeza, no en la mía, no en la tuya. Él tiene la esperanza vaga de que en el 2024 él puede volver a ser presidente. No sé cómo, pero amén. En República Dominicana nada es imposible y menos en política. Es ese mismo Danilo Medina que no quiere que le toquen a su hermana Lucía Medina. Me diría que esto pudiera traer una, digamos, un celo totalmente sismático en el seno de esa familia, porque en el momento que Alexis Medina se entere de que Danilo Medina está dispuesto a hacer por su hermana Lucía lo que en ningún momento ni en sueño hubiese sido capaz de hacer para salvarle el cuello a su hermanito. Yo creo humanamente que eso puede traer serios problemas y yo de manera responsable me atrevería a decir que ese hecho pudiese ser, digamos, esa manzana de la discordia que haga que Alexis Medina comprometa a su hermano, el expresidente y revele cosas que de repente quizás ni el mismo Francisco Pagán, que ya revelamos en un corte anterior, que la razón por la cual se militarizó la casa de Francisco Pagán es porque el Ministerio Público necesitaba urgentemente, de cara al día 6 de diciembre de este 2021, presentar los hechos y las pruebas para completar el expediente de la operación Antipulpo para así impedir que Alexis Medina y otros salgan libres. ¿Qué es lo que sabe Lucía Medina? Que Danilo, su hermano, está consciente de que ella, porque eso es evidente, se ve a las claras que Lucía Medina no tiene resiliencia, no tiene, digamos, ese perfil psicológico que le permita aguantar de manera estoica al más puro estilo de Alexis y el mismo Adán Cáceres. Danilo Medina sabe plenamente que Lucía se quiebra al vuelo y quizás es por eso, no, le quito el quizás, es por eso que él no quiere que le toquen a Lucía Medina, es por eso que él no quiere que ella se vea las caras con los gemelos fantásticos o con la misma Miriam Germán, porque él sabe que ella se va a rendir al vuelo. La pregunta del millón entonces es, ¿qué rayos sabe Lucía sobre su hermano que él no quiere que esta se vea expuesta a decir? Esa es la pregunta del millón y la respuesta es la de los 10 millones. Fin de semana vamos a perdernos en un hotel con la tarifa más competitiva del mercado y con total seguridad en la transacción de pago gracias a ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Números en pantalla ahora mismo si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% de descuento. Abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y en todas partes y sigue expandiéndose, es Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. La solución definitiva a la factura eléctrica pasa porque tú llames ahora mismo. Ser Solar llama al número que ves en pantalla ahora mismo. Libérate una sola inversión, una solución para toda la vida. Olvídate de la factura eléctrica con Ser Solar. Llama al número que ves en pantalla y consulta cómo hacer eso posible. Repito, en tu casa, residencial o empresa. Y así como quien no quiere la cosa, la presidencia del PRM se ha convertido en el gran tema. Y según dice el mismo Linares, Guido Gómez Mazara corre por sus anchas para ser el próximo presidente del partido revolucionario moderno. Sin embargo, eso no sería tan lineal. No sería algo tanto así como quise ser presidente del partido y lo logré. No, porque Guido Gómez Mazara en su discurso crítico de la estructura de poder en el PRM ha criticado una parte sensible que tiene que ver directamente con el sector empresarial que está en el entorno de Luis Abinader. Aunque hay que decir que Gómez Mazara ha tenido el tino de no mencionar nombres. Pero ese sector es muy delicado. Es un sector que se irrita de cualquier cosita. Y esa suspicacia que ha despertado la crítica de Gómez Mazara en el momento que dice que las bases han sido desatendidas, que las bases no han sido escuchadas porque el gobierno le ha dado mayor predilección al sector empresarial. Esa crítica que bien pudiera ser simplemente populista, no sé, sabrá el doctor Gómez Mazara por qué lo dice. Pero esa crítica tocó esa fibra y ha propiciado que una persona que representa a gran parte de ese sector, que es el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, haga fuerza común con ese elemento que se vería seriamente perjudicado si acaso Guido Gómez Mazara llegase a ejecutar su plan. Y esa persona es José Ignacio Paliza, quien quiere seguir siendo presidente del partido revolucionario moderno, ya que, entre otras cosas, es una posición política que no se rige por la suma cero. Es decir, que el hecho de que él sea presidente de ese partido no lo inhibe al mismo tiempo, ni para que ocupe un cargo en el gobierno, ni para que sea funcionario electivo. Me explico. Estoy hablando en sentido figurado. Me refiero a diputado, senador, alcalde, etc. Que él sea presidente del PRM no obstaculiza que ocupe un cargo en el gobierno o que tenga un cargo electivo. Y con esto quiero indicar que no es verdad que José Ignacio Paliza se va a dejar quitar la presidencia del partido así tan fácil. Y es por eso que cuando él se entera que Lisandro Macarrulla está dispuesto a hacer causa común con él para impedir que Guido Gómez Mazara llegue a la presidencia del partido, Entonces el ministro administrativo dice, bingo, sí señores, se está desatando toda una reacción en cadena internamente en el PRM para impedir que Guido Gómez Mazara, llevado por las bases de ese partido, sea el próximo presidente de dicha organización. Y es por eso que viene el tema, la sugerencia, entre comillas, de la famosa asamblea de delegados. Porque a través de una asamblea en la cual no sean las bases las que tengan la última palabra, entonces se puede imponer una reelección de autoridades a nivel selectivo. Entre ellas, José Ignacio Paliza, para que siga siendo el presidente de la organización política que se encuentra en el poder, el PRM. Es por eso que inmediatamente Guido Gómez Mazara escucha lo de la asamblea, le entra ese tema. Porque él sabe que políticamente no le conviene. Él sabe de manera plena que si permite que se dé esa asamblea, no va a ser presidente del partido. Porque internamente él no cuenta con esos elementos o lazos humanos que le ayuden a llegar a ocupar ese cargo. Él solo cuenta con las bases. Y para hacer que las bases lo pongan ahí, él sabe que necesita que sean primarias en donde esas bases voten. Pero a Luis Sabina de Erlandillo, esos empresarios, óyeme, lo que tú quieras, pero Guido Gómez Mazara no puede ser presidente interino del partido. Y señores, cuando usted tiene a un sector que lo llevó al poder parado en dos patas, usted como presidente del país está ante un conflicto interno muy serio. A ese, súmale los que tiene al presidente fuera y luego pregúntese si el hombre, por más gerente brillante que sea, puede lidiar con tantas cosas al mismo tiempo.